Con una hora de anticipación, la presidenta Michelle Bachelet convocó sorpresivamente a las principales autoridades del país. La razón, abordar la crisis del Sename y la situación que están viviendo miles de niños, niñas y jóvenes vulnerables que están bajo la tutela del Estado. Cada uno opinó lo que le parecía o lo que conocía o lo que le afectaba y ella va a tomar una determinación. Aquí hay que ser muy serios, lo importante son los niños y buscar solución para los problemas que hoy día tenemos presentes respecto al tema de los niños. Todo parece indicar que el gobierno prepara un anuncio importante en torno al Sename. Hoy día tenemos un problema que está centrado, erradicado en los centros del Sename, que tenemos que mejorar para entregarle a ellos también una protección como se lo merece. La presidenta está muy preocupada y empeñada en mejorar los sistemas de atención a los niños más vulnerables y está recabando información de las diferentes autoridades para poder fijar políticas públicas que sean las más adecuadas para enfrentar un problema tan complejo como es el problema ya de la niñez, particularmente aquella más vulnerable. Anuncios y reuniones que para las organizaciones que trabajan con niños representan un avance, pero que llegan tarde. Estamos tarde. Un llamado de la presidenta es muy útil en este minuto, pero sin duda el de ella y el de muchos otros ha sido tarde. Tenemos que esperar a que ocurra un rechazo de un informe, el famoso informe Sename 2 en el Congreso, para que la sociedad se ponga las pilas. Hoy en día, 147.000 niños del Sename son atendidos por la vulneración de sus derechos, 1.300 esperan ser adoptados y 33.000 jóvenes cumplen medidas por la Ley de Responsabilidad Penal. A esto se suma otra cruda realidad. Según el Instituto de Derechos Humanos, uno de cada 15 niños que están bajo el alero del Servicio Nacional de Menores denuncia ser víctima de abuso o explotación sexual. Hemos también conocido casos que revisten la calidad de abuso sexual entre niños, casos de maltrato psicológico y también casos de negligencia o descuido, como no tener su atención médica al día, su escolaridad al día. Eso todo ha sido un puesto en conocimiento del Estado. Ir en ayuda de todos ellos es el principal llamado. Tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que solucionar este problema y no podemos pasar otros 25 años con los niños en las situaciones que tenemos hoy día. Debemos volver a hablar de los niños y poner a los niños al centro. Ellos son la brújula, ellos son los que tienen que marcar el norte del trabajo que tenemos que hacer con ellos. Lo que vimos ahora con el rechazo de la Comisión de Sename II es justamente cómo los niños se pierden en la discusión política. Y es que el rechazo al informe de la Comisión Investigadora Sename II, que reveló que 1.313 niños murieron y sufrieron graves vulneraciones a sus derechos en hogares de menores, provocó gran decepción en organizaciones de infancia. Fueron ellos los que llegaron hasta el Palacio de la Moneda para pedir que se tomen en cuenta las propuestas que estaban en este informe. En Chile hay 4 millones y medio de niños, 200.000 con una medida de protección. Sin embargo necesitamos una ley de protección de garantía de derechos para los 4 millones y medio. Chile es un país que violenta a sus niños, Chile es un país que maltrata a sus niños, por eso tenemos medidas de protección. No nos importa poner a los niños en el centro de la discusión. Chile no tiene la estructura jurídica que requiere para dar respuesta a los niños, niñas y adolescentes del país. 200.000 niños y adolescentes están en centros y organismos colaboradores del Sename. En espacios donde deberían ser protegidos han sido gravemente vulnerados. Resguardar y proteger sus derechos es hoy en día la tarea pendiente que tiene el Estado.